Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un ejemplo en MATLAB de la relación entre la matriz de galancia relativa y el escalado y el condicionamiento numérico. Entonces, primero veremos un ejemplo con una planta que tras un escalado está bien condicionada, y luego veremos otro ejemplo donde el condicionamiento mínimo no es satisfactorio. No hay un escalador que solucione el problema de condicionamiento y como la RGA lo detecta. Primero, utilizaremos estas funciones auxiliares donde esta es la que calcula la matriz de ganancia relativa, el producto de término de una matriz por la inversa de su transpuesta, y luego esto de aquí calcula el máximo de la suma por filos o por columnas de los valores absolutos de una matriz para ser utilizado en la cota del condicionamiento mínimo según la metodología RGA, que sería este Q más la raíz cuadrada de Q cuadrado menos 1. Con estas funciones desarrolladas en la teoría correspondiente, vamos a ver los ejemplos concretos. Veamos esta primera planta, G, donde básicamente es 2 menos 0,01 y 1,8 y más 0,001. Realmente, las dos columnas de esta matriz son prácticamente perpendiculares. Lo que ocurre es que, claro, una está en milímetros y la otra en metros, y entonces parece que aquí las unidades, una columna, es mil veces más pequeña, grosso modo, que la otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en estas unidades el número de condicionamiento de G es de casi 2.000, pero sin embargo podríamos sospechar que un cambio de unidades podría hacer algo más equilibrado. El condicionamiento es muy malo, pero ahora veremos, es una cuestión de unidades y no es una cuestión tecnológica intrínseca del proceso. Si calculo la matriz de ganancia relativa RGA, pues me sale esto de aquí. Por poco nos recomienda el emparejamiento diagonal si fuéramos a hacer control multibucle, pero ahora estamos viendo simplemente el tema del condicionamiento mínimo. Claro, la cota del condicionamiento mínimo dada por estas fórmulas, en este caso, da 1. O sea, que la RGA no detecta ningún problema. Claro, nos dice que el número de condición mínimo es mayor o igual que 1, eso no va a decir mucho, pero bueno, pues por parte de la RGA los elementos son pequeños, no detecta ningún problema, y pues a lo mejor podría existir un escalado que condicionara mejor que este. Claro, pues efectivamente se multiplico por 2.000 la segunda columna, si el segundo actuador se multiplica por 2.000 pasando los numeritos, pues eso de metros a milímetros, etc. Bueno, pues entonces esta es la nueva G escalada, y ya claro, pues ya 2, 1,8, menos 2, 2, ya todo tiene buena pinta, todas las columnas tienen unidades comparables, y entonces bueno, pues vemos que la RGA de esta G escalada, pues si calcula la RGA da esto de aquí, que claro, como la matriz de ganancia relativa es independiente del escalado, podéis comprobar que da exactamente igual que la de la G original, ya que esto no hacía falta haberlo hecho, pero simplemente para comprobación, pero lo que vamos ahora a ver es que el número de condición de esta G escalada, la ganancia máxima entre la ganancia mínima, es de 1,0752. Efectivamente, si yo calculo los valores singulares, son muy parecidos, y que por lo tanto la geometría de esta matriz en todas las direcciones es bastante parecida, está bien condicionada, y entonces significa que este proceso, al menos a bajas frecuencias, si esto es la matriz de ganancia, resulta fácil de controlar, con control multibucle, pues con algún otro control, por ejemplo, por desacomplimiento o algo, esto tiene pinta de ser fácil de controlar, porque está bien condicionada, y los cálculos con esta matriz o con su inversa no propagan el error demasiado. Por lo tanto, este es el ejemplo bueno donde la RGA no ha detectado ningún problema, y aunque el condicionamiento óptimo y los escalados óptimos deberían ser calculados con desigualdades matriciales lineales, etc., pues aquí el sentido común, hacer que la norma de cada una de las columnas sea comparable, que los numeritos que aparezcan en las columnas sean comparables, multiplicando la segunda columna por 2.000, pues nos ha dado una solución bastante buena. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo donde la planta está mal condicionada y no haya escalado a que lo solucione. Esta nueva G, ahora tengo 2 y más 0,01, mientras que antes ahí tenía un signo negativo. Entonces, pues, el condicionamiento aquí es de 36.000. Es horrible, claro, pero en fin, la de antes era 2.000 y también era horrible, y sin embargo no daba ningún problema, o sea que 2.000, 36.000, ¿esto qué es? Bueno, pues este va a ser mucho más problemático. La pregunta es, ¿es un mal condicionamiento ficticio, pero hay un cambio de unidades de metros a milímetros, etc., que lo soluciona, o no? Pues ahora vemos la RGA. Entonces, la RGA da 10 menos 9, ¿vale? Entonces, claro, pues el valor Q de la suma en valor absoluto de filas o columnas, pues da 19. Y entonces, pues, la fórmula de esta de la cota del condicionamiento mínimo dice que, en grosso modo, el condicionamiento mínimo sería de 38 o superior. ¿Vale? Efectivamente, la cota del condicionamiento mínimo da básicamente 38. Con lo cual, lo que dice es que no hay ningún escalado, ningún cambio de unidades de metros, milímetros, etc., de ninguna entrada ni de ninguna salida que pueda conseguir un condicionamiento de 38. Eso significa, por tanto, que este proceso es intrínsecamente difícil de controlar y que mi problema no era de comparar metros con milímetros, ¿vale? Sino que era algo más importante. Si hago el escalado este de hacer las dos filas con números parecidos, pues efectivamente veo que el resultado es una matriz, más o menos, con todos los numeritos comparables, pero que la columna 1 es casi paralela a la columna 2 y ese es el problema filosófico fundamental, ¿vale? Esta planta es difícil de controlar, no hay ningún cambio de unidades que me lo solucione. El condicionamiento mínimo es de 38 y con este escalado nos hemos acercado a esta cota, ¿vale? Nos da 38 y pico, pero la idea es que, aunque buscáramos un optimizador, mejores escalados, etc., nunca podríamos bajar de 38, con lo cual estamos muy cerca del límite dado por la RGA. No vamos a poder conseguir nada mucho mejor. Los dos actuadores tienen un efecto muy parecido y, por lo tanto, como conclusión, pues hemos visto que una RGA con elementos de alto valor absoluto indica dificultades de control intrínsecas al proceso y que lo que deberíamos hacer es algún cambio tecnológico en el proceso si queremos controlar realmente las dos variables o simplemente decidir, por ejemplo, que queremos controlar solo una cosa de estas dos variables, ¿vale? O sea, cambiar la selección de variables controladas y manipuladas o cambios tecnológicos. Si la RGA es buena y tiene los elementos pequeños, aunque el condicionamiento sea malo, como en este primer caso, es posible que exista algún escalado que me dé un condicionamiento bueno y, en este caso, pues por sentido común lo hemos encontrado y en el hidragón el condicionamiento muy bueno. Encontrar el escalado óptimo requiere de técnicas de optimización no discutidas entre este material, pero a veces el sentido común. Cuando la cuestión es de unidades, pues el cambiar las unidades de alguna fila o de alguna columna para que los numeritos sean comparables al resto puede solucionar estos problemas de condicionamiento en el caso de que la RGA sea pequeña, pero si la RGA es grande estos problemas no tienen solución. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.